No, con el diapichón. ¡Dale! Espera que me cae risa. Es que me acuerdo de la gitana, chavales. ¡Dale! ¡Estí hui! ¡Ukelele! ¡De verdad! ¡Ley, la agua arriba! ¡Ley, la agua arriba! ¡Ley, la tira! ¡Weeee! ¡Ley, la agua arriba! ¡Que neopo leo! ¡Eh! ¡A esto no pudo! ¡Cuánto valorianes! ¡Neuro!